Desde la semana pasada los empleados pertenecientes a los supermercados Luque están pidiendo que se solucione el conflicto laboral, ya que desde la empresa no tienen respuestas. Anoche y hoy ya comenzaron a quemar cubiertas al frente de los locales comerciales. Acá la situación, como ya es conocimiento público, estamos mal. Estamos mal y la verdad que nosotros pedimos hoy en día una colaboración, una ayuda del gobierno para poder seguir sustentando a nuestras familias. Nosotros necesitamos seguir con la fuente del trabajo. Nosotros no queremos ir a la quiebra, no queremos seguir trabajando. Es lo que pedimos al gobierno, por favor, que nos atienda, que nos abra la puerta. Porque en un principio, la semana pasada, fue el jueves, habíamos quedado de acuerdo que el gobernador nos recibía y al otro día nos mandó la Secretaría del Trabajo. Es una falsa promesa. Es una falsa promesa. Los empleados piden la asistencia del Estado para poder seguir con su fuente laboral. Dijeron que las medidas que están tomando hasta ahora continuarán hasta que tengan una solución. Esto, estamos cuidando la fuente, nuestra fuente de trabajo más que nada. Así que esperemos que las autoridades que nos están viendo, que por favor que se acerquen o que nos den una ayuda. Es lo único que necesitamos un poco de oxígeno. Las mercaderías en super están muy vacías, están devastadas y no hay cómo continuar. El sueldo hoy en día también no nos han pagado. Estamos reclamando el sueldo y que la fuente laboral perdure más que nada. Esto va a seguir y mañana estaremos nuevamente en la plaza. Nos vamos a juntar nuevamente. Tenemos que tener alguna solución más que nada. Somos 1.200 familias las que estamos quedando en la calle.